Muchas gracias por la oportunidad de poderos presentar algo de lo que estamos haciendo en la Dirección General de Tráfico y sobre todo realmente las dudas existenciales que tenemos con este proceso de transformación digital, como imagino que tenéis todos en vuestro ámbito, porque es algo que trasciende un poco nuestras estructuras habituales y nuestra forma de pensar habitual. Quisiera empezar por el principio que decían, viendo un poco el marco en el que nos vamos a mover, el marco del que partimos. Cuando entramos en un proceso de transformación digital o en un proceso de transformación organizacional fuerte, lógicamente sabemos dónde entramos, no sabemos cuándo ni de qué forma vamos a salir, con lo cual es importante tener claro el punto de partida. Aunque sea quizás caricaturizarlo, pero es cierto, partimos de un punto, sobre todo nosotros en la Dirección General de Tráfico, con oficinas de atención al público clásicas, en el que toda la parte burocrática caricaturizable de la Administración se exacerba. Tenemos procedimientos complejos, plazos extensos, las colas, el papel, los papeles para cualquier requisito. El ciudadano al final termina no conociendo el procedimiento, termina teniendo que desplazarse a muchos sitios para completar un trámite y esto le genera una situación de desamparo, una situación de desconfianza en determinados momentos. Esta, aunque sea la caricatura, durante muchos años ha sido un poco la realidad no solo de la DGT, sino prácticamente de cualquier oficina de atención al público, cualquier oficina administrativa. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que abordamos un proceso de transformación que no solo es de la Administración, es una transformación realmente social. He sacado algunas cifras, voy a abrir muy rápido sobre ellas, del último panel del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que hablan un poquito de la penetración de los servicios de Internet, de móviles en los hogares. 85% de los hogares tienen un ordenador, 7 de cada 10 personas manejan un smartphone, acceso a Internet la mayoría, a diario, y utilizando servicios de banca electrónica, de compra por Internet, de descarga, y aunque sean muy poquitos, aplicaciones de economía colaborativa. Por supuesto, también el acceso a Internet desde el smartphone empieza a ser el canal principal y los usuarios utilizan, con una penetración máxima, aplicaciones de mensajería, correo electrónico, mapas y navegación, redes sociales. ¿Cómo se aplica esto a la Administración? Pues aunque las cifras son bajas, ya no lo son tanto como hace unos años. Entre los… creo que la muestra eran internautas mayores de 15 años, 37% había usado servicios de Administración electrónica, el 85% de ellos había hecho algún trámite online, 70% descargaba formularios, pero solo uno de cada cuatro tiene certificado electrónico y eso es una barrera de entrada a los servicios que actualmente ofrece la Administración, una barrera que esperamos sortear con el sistema clave, sin duda. Pero al final, el dato importante es que a esos mismos usuarios se les preguntaba, en función de diferentes trámites, cuál era el canal preferido de relación con la Administración y entre el 20 y 40% de ellos decía que el principal canal por el que querían relacionarse era Internet. Esto es algo que no podemos ignorar porque es lo que debe marcar un poco la evolución de los servicios en los próximos años. ¿Y de qué estamos hablando con esta transformación digital? Pues hablamos de automatización de procesos, de servicios ofertados en movilidad, de digitalización de los contenidos, que cada vez más son contenidos globales, de acceso omnicanal, web, móvil, tablet, de inmediatez en la respuesta. Esto cada vez es más importante. La sociedad demanda resultados inmediatos. Ya no podemos diferir procedimientos administrativos durante un tiempo X hasta que se resuelve. Tenemos que dar una respuesta cada vez más rápida. Tenemos todas las posibilidades de análisis de información que nos da el Big Data, el Internet de las cosas. Cada vez más y más dispositivos están conectados a Internet. Y esto en la DGT nos preocupa especialmente. Y, por supuesto, todo el potencial de relación con un usuario que ganamos a través de las redes sociales. Al final, de lo que estamos hablando es de conectar personas, cosas, dispositivos, datos, procesos, crear ese Internet of Everything que ya suena como concepto, y, por supuesto, del concepto Smart, aplicado a todos los ámbitos, Smart Cities, Smart Grid, en ámbitos, en redes eléctricas. Al final, se trata de dotar de inteligencia a los procesos habituales, a los procesos mecánicos que tenemos ahora en la Administración. A todo esto, ya el año pasado, entraron en vigor las leyes 39 y 40. Son leyes que a la Administración le ayudan a saltar barreras, le ayudan a quitar trabas que tenía. ¿Cómo? Pues, evidentemente, definen un procedimiento administrativo que por primera vez es electrónico per se, que no dispone de un canal electrónico para el procedimiento administrativo, sino que el propio procedimiento administrativo se desarrolla en un cauce enteramente digital, fomenta la cooperación entre las Administraciones, obliga a la interoperabilidad y el intercambio de información por defecto, y esto es fundamental para transformar nuestros procesos. Habla de expedientes y documentos plenamente digitales, de una Administración proactiva en la relación con el ciudadano y en la que el canal electrónico es preferente en la prestación de los servicios, obligatorio, ya sabemos, para personas jurídicas. Y dentro de ese canal electrónico, como hemos visto antes, el móvil cada vez es más el protagonista. El cliente siempre tiene razón, y es que tenemos que también cambiar nuestra visión de nuestros usuarios. He encontrado esta frase en un manual de derecho administrativo antiguo y probablemente esté en alguna ley. Administrados, toda persona física o jurídica, sometida a la Administración pública. Uf, desde la óptica de hoy queda chocante. Hace ya tiempo que este concepto de administrado fue superado por el de ciudadano con derechos a la hora de relacionarse con la Administración. El administrado suplicaba a la Administración que, en caso concreto de la EGT, matriculásemos un coche o le expidiésemos un permiso de conducción cuando graciosamente tuviésemos a bien después de unas semanitas de espera. El ciudadano no, el ciudadano tiene sus derechos, los conoce, sabe que tiene derecho a que se le matricule un vehículo, tiene derecho a que se les pida un permiso de conducción porque cumple los requisitos. Pero quizás tenemos que darle otra vuelta de tuerca y hablar de clientes, clientes de nuestros servicios, porque además el cliente tiene una diferencia sustancial. Reclama no solo su derecho, sino que además quiere un buen servicio y una buena atención. Y esto, en organismos como el nuestro, con un importante peso de atención al público, es fundamental. El cliente lo que nos está demandando es que le facilitemos la vida, que seamos proactivos, que busquemos los métodos, que hablemos entre las Administraciones, que hagamos lo que tengamos que hacer para que su servicio se dé en el mejor tiempo y de la mejor forma posible. Hablábamos de la matriculación, pues yo quiero matricularme en mi coche y lo quiero ahora porque tengo que salirme de vacaciones y salir con él del concesionario. Yo acabo de aprobar mi examen y ya quiero mi permiso de conducción en el móvil. No tengo por qué esperar X procesos administrativos burocráticos, de los cuales no me importa. Esa es un poco la orientación, la óptica y la reflexión que hicimos en la DGT. Lo decía Kennedy en su discurso de investidura en 1961. No preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros, preguntad lo que podéis hacer vosotros por vuestro país. Traducido a nuestro ámbito, donde habría que darle la vuelta, porque nosotros somos el país, la Administración, se trata de preguntarnos qué podemos hacer por los usuarios. No intentar que sigan nuestras pautas, sino amoldarnos a lo que ellos quieren, a lo que ellos necesitan, a lo que nos están demandando. Y ya entrando en la foto de la DGT, ¿cómo somos? Somos un organismo con 80 sedes y delegaciones diferentes de atención al público, más o menos. 3.800 empleados. Hemos caído un 20% en los últimos seis años, como toda la Administración, con lo cual las reglas del juego hay que hacerlas con menos recursos. Tenemos un volumen de tramitación telemática bastante alto, 72%. Sin embargo, para lo que nos gustaría, es muy bajo. En nuestros TPDs tramitamos 900 millones de transacciones al año. No hablo de operaciones, no hablo de flops, hablo de transacciones de negocio. Una matriculación, una anotación de un embargo, una expedición de un permiso. 900 millones de transacciones de negocio al año. Y presencialmente, en los trámites principales que hacemos, pues solemos atender a unos 12 millones de personas al año en nuestras jefaturas. Sin embargo, y esto, como digo, no es un problema exclusivo de la DGT, sino prácticamente de cualquier Administración que tiene relación con el público o relación directa, sigue estando, volviendo al principio de mi presentación, la caricatura de las colas y de los papeleos. Bueno, ¿por qué? Esto tenemos que intentar cambiarlo. Entonces, ¿cuál fue el planteamiento que hicimos desde la DGT? Pues buscamos pensar una nueva forma de hacer nuestros procesos, una nueva forma de llevar a la práctica nuestros procedimientos habituales. Al final, vamos a seguir teniendo que matricular un vehículo, vamos a seguir teniendo que expedir un permiso de conducción. Pero tenemos que, como dicen los americanos, think out of the box, tenemos que buscar una nueva forma de hacer esto realidad. Lo primero que nos planteamos es que tenemos que rediseñar los procesos, todos los procedimientos. Y esto no es un problema TIC, no es un problema de las unidades TIC, aunque las unidades TIC ayuden y lideren en muchas ocasiones estos cambios. Hay que cambiar desde la base, desde el procedimiento, y es una de las cosas básicas de las leyes 39-40. Otro mantra que nos queremos aplicar, estrechar el vínculo, la relación con los usuarios. ¿Cómo? Personalizando los servicios. Al final, lo decíamos, el usuario, y a medida que baja el rango de edad, se hace más patente. Lo que nos está pidiendo son servicios cada vez más personalizados. Una respuesta más rápida, que se amolde mejor a lo que ellos necesitan. Pensando siempre, como decía, desde la óptica de cliente, no desde un parapeto de la administración, sino desde la óptica de que lo que tenemos delante es un cliente al que hay que dar un buen servicio. Y eso implica en muchas ocasiones anticiparse a sus necesidades, conociendo nuestros flujos de negocio típicos, conociendo patrones de comportamiento de los usuarios, utilizando el big data. Todo esto son líneas de trabajo en las que avanzaremos en los próximos años. Por supuesto, tenemos que simplificar requisitos y aplicaciones. Si queremos montar un sistema de tramitación en el móvil, no podemos rellenar formularios interminables. Tenemos que ir directamente a trámites muy sencillos. En definitiva, se trata, como decía, de facilitar la vida al usuario. Quitar problemas, quitar trabas de en medio. Problemas que pueden ser tecnológicos, por ejemplo, la firma digital, por ejemplo, el acceso con certificado, sin ninguna otra alternativa, como puede ser el sistema clave. Y, por supuesto, problemas funcionales. Procedimientos diseñados hace 40 o 50 años que han evolucionado realmente muy poquito ley o reglamento de arreglamento. Hay que cambiar la forma de pensar desde todas las unidades y diseñar un proceso adaptado a la sociedad digital. Y, por supuesto, optimizar los recursos disponibles. Ponía la cifra de personal 20% menos, más las restricciones presupuestarias. Esto suena a todos en la Administración. O suena a todos. Son las reglas del juego. Tenemos que optimizar esos recursos. Y nos planteamos qué haría un usuario concreto, llamémosla a Marta, cuando va a una oficina de tramitación de la DGT y quiera hacer un trámite cualquiera. Y, al final, efectivamente, parece un juego de casillas en el que solo nos falta en la última casilla un tobogán hacia abajo porque, ups, te falta el último papel, vuelve a la casilla de salida. Eso, evidentemente, hay que cambiarlo. Y lo primero es que Marta no tiene que ir a las oficinas. Tiene que hacer el trámite online. Tiene que hacer el trámite desde su casa, pudiendo pagar, pudiendo acreditar todos los requisitos de manera telemática. Y esa es la filosofía. Y siempre plantearemos que la primera opción para cualquier trámite sea la opción digital, directa. El trámite se realiza y todos están contentos. Fantástico, ¿verdad? Pero, en ocasiones, no va a poder ser así. Todos sabemos que esto es un proceso de transición y que habrá muchos momentos en los cuales se necesite de una atención presencial o de una presentación física de determinados documentos. Bueno, en ese caso, Marta cogerá su tablet, cogerá su móvil y pedirá una cita con nosotros. Y lo que vamos a cambiar respecto a lo que tenemos ahora es que, de pedir una cita a una hora y un día concreto, vamos a saltar a que, en esa cita, Marta nos va a decir todo lo que pueda decirnos de su trámite. Nosotros, en ese momento, vamos a anticipar todas las validaciones, todas las verificaciones, todos los cruces de información. Si nos puede adjuntar algún documento digital, nos lo adjunta. Si nos puede pagar en ese momento la tasa, la paga. Anticipemos todo lo posible para que, cuando Marta vaya a la oficina, simplemente tenga que ir a dejar o a recoger el papel que tenga, imprescindiblemente, que pasar por allí. Los datos se mecanizan rápidamente, los documentos se digitalizan para tener un expediente digital plenamente electrónico, cero papel. Si no ha pagado antes, pagará en la jefatura y, por supuesto, firma a poder ser en una tableta digitalizadora para que la firma quede también recogida dentro del expediente. Esta es la orientación que van a tener nuestros trámites presenciales a lo largo de los próximos años. El trámite se realiza con éxito y, lo haya hecho electrónicamente o lo haya hecho en persona, el resultado del trámite y toda la comunicación subsiguiente con el usuario lo vamos a hacer por medios electrónicos. Los documentos, tu permiso, por qué no puedes recibir tu documentación en el móvil y que sea plenamente válida. Son líneas de trabajo que requieren, en muchas ocasiones, cambios normativos, pero en las que la tecnología ya está disponible y nosotros, desde luego, queremos apostar por ella. Uno de los proyectos estratégicos que, en este sentido, vamos a abordar es MiDGT y añadimos en el móvil. Hemos dicho, los usuarios cada vez demandan más servicios personalizados. Al mismo tiempo, también lo hemos visto en las cifras, canal principal de acceso es el móvil, con mucha diferencia, y más va a crecer en los próximos años. Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es prestar servicios personalizados, lo vamos a llamar MiDGT, no es nada novedoso, lo tenemos en la Seguridad Social, lo tenemos en Carpeta Ciudadana, pero en la DGT no lo teníamos y tenemos que ordenar nuestros servicios de sede en este nuevo apartado, donde un usuario pueda acceder y modificar sus datos, pueda conocer sus vehículos y las siguientes acciones que puede tener que efectuar con ello. Puede haber sus trámites históricos, porque a lo mejor es un profesional que repite alguno periódicamente y directamente pueda ordenar la repetición desde ahí, o se le avise de que se le ha realizado un trámite, acceso, por supuesto, a sus expedientes, a su documentación digital, obtener duplicados o enviarse al móvil determinados documentos oficiales que puedan ser admitidos en ese soporte y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con notificaciones oficiales, comunicaciones o, por ejemplo, acceso a determinados recursos. Ahora mismo, con una notificación de una sanción, y no me gusta referirme al procedimiento sancionador, pero no nos engañemos, es parte de la DGT, tenemos, por supuesto, un envío de una foto como prueba. En ese envío de la foto como prueba podemos añadir aquí el vídeo de la infracción en determinados casos. Y siempre acceso preferente en el móvil, simplicidad de diseño y simplicidad de operación. Y, por supuesto, citando a los clásicos, es que eso no puede hacer lo otro. Hemos dicho que tenemos que optimizar los recursos, pues aprovechemos los servicios comunes de la AGE. Aprovechemos los servicios comunes para no tener que hacer cosas que ya están hechas. Desde la DGT, desde luego, defendemos todo este sistema de colaboración entre las administraciones, porque creemos que va en beneficio de todos. Procesos muy simples, aprovechando lo que otros pueden aportar, ofreciendo los servicios a diferentes colaboradores, siempre pensando en multiplicar el impacto. ¿Por qué un trámite determinado, compra-venta de un vehículo, no puede efectuarse desde portales de compra-venta donde se realizan ofertas? Tenemos que abrir determinados servicios para que los puedan ofrecer terceras partes, siempre que con eso estemos multiplicando el impacto y el beneficio de un trámite. Y, por supuesto, también abrir los datos. Un ejemplo reciente. Seguro que muchos de vosotros, si no todos, habréis recibido ya para vuestro vehículo una pegatina con la clasificación ambiental. Hemos publicado a comienzos de año un fichero con los datos del parque activo de vehículos y su clasificación ambiental, para que otras administraciones lo están aprovechando, ayuntamientos para gestionar su parque, empresas privadas que están desarrollando apps de consulta para el usuario. La administración, si no puede llegar a todo, no tiene por qué hacerlo. Tenemos que compartir datos y compartir servicios. Y el año pasado lanzamos un proyecto muy interesante, DGT 3.0, que en la otra pata que tiene la DGT, aparte de la administrativa, que es la de la seguridad vial, lo que nos planteamos es crear un hub de interconexión de mensajes sobre información de tráfico y seguridad vial, de tal manera que la DGT, como hub neutral, pueda recibir y proveer información a los diferentes usuarios de la vía, por ejemplo, a través de los servicios de infoentretenimiento de los fabricantes embarcados en los propios vehículos, o directamente a ellos, o a través de aplicaciones para el móvil de seguridad vial desarrolladas por terceros, a otros usuarios, incluso no vehículos a motor, ciclistas o peatones, también otras administraciones, guardia civil, etc. Y un ejemplo de esto es la app que os podéis descargar, que es Commovity, que es una aplicación que mediante los datos de la DGT, los datos de información de tráfico, datos de los usuarios y un sistema de geofencing, avisa a un usuario de la vía dinámicamente de las incidencias que hay en su ruta o la aparición de otros usuarios. Es un ejemplo. Estamos en una sociedad cada vez más conectada y las ramificaciones y la potencialidad de todo este proceso es muy, muy alta. Y ya para acabar, un par de ideas. Tenemos de nuevo a Homer Simpson. Intenta dibujar un ángel en la nieve, le sale un demonio. Si se pregunta por qué siempre pasa esto. Porque en este proceso de transformación y de transformación digital, en el que, como hemos dicho, es una transformación que parte no solo de las unidades TIC, sino de unidades administrativas, normativas, etc. La administración tiende siempre a pensar más en el procedimiento que en el servicio. Y eso es lo que tenemos que hacer el esfuerzo en cambiar, en pensar que nuestro usuario al final es un cliente, no solo con derechos, sino que además se merece un buen servicio. Y en ocasiones el procedimiento habrá que removerlo completamente. No seamos malos, no siempre vayámonos a nuestro beneficio o a nuestro procedimiento administrativo clásico. Por supuesto, desde la tecnología, la penetración tecnológica, el uso del móvil, el Internet de las cosas, el Big Data, nos da una fuerza tremenda para intentar implantar nuevos procesos. Tenemos que cuidar, como siempre, el uso de los datos en este escenario. Vamos a un mundo mucho más conectado, con muchos más dispositivos y usuarios generando datos constantemente. Esos datos los podemos aprovechar para el bien, pero se pueden aprovechar para el mal. Por tanto, hay que cuidar mucho y tener muy presente la protección de datos. Nos estamos jugando, además, la imagen en redes sociales, que también es otro punto que no podemos desdeñar hoy en día. Y, para terminar, una frase. Yo creo que hay tres conceptos básicos. Primero, simplicidad en el diseño, proactividad en la relación con el ciudadano e integración de los servicios de otros, públicos, privados, colaboración. Yo creo que son las claves que tenemos que seguir y son las claves por las que queremos apostar en la Dirección General de Tráfico en los próximos años para cumplir nuestro objetivo, que no es otro que proveer servicios cada vez más abiertos en una sociedad cada vez más conectada. Nada más por mi parte, más que agradecerles. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!